Yo he tenido siempre buenas bicicletas y tenía curiosidad por ver qué tal iba Specialight. Ya he visto que ha hecho segundo en el Tour, es algo importante, que ha ganado un campeonato en todo el mundo, una Olimpiada, pero bueno, yo quería probarla, al principio no sabía cómo iba a funcionar y bueno, a los dos o tres días de montar en ella vi que la bicicleta, una de las cosas que más me llamaba la atención era la rigidez que tenía, la rigidez que tenía lo notabas a la hora de, sobre todo cuando te pones de pie, yo soy un corredor que va mucho de pie y veías que si tú movías el pie la bicicleta iba para al lado, es una cosa que me gustó mucho porque es muy rápida a la hora de poder atacar, que además eso es uno de los factores que más uso yo para poder romper el grupo en la montaña. Otro sin duda es la ligereza, me he quedado sorprendido, bastante más ligeras que las que he tenido anteriormente, cuando yo la cogí dije esto, esto parece imposible lo ligera que es. Y luego es una bicicleta bastante manejable, es una bicicleta que la he probado bajando puertos y a la hora de entrar en curva y la verdad que me gusta bastante, bastante, no la puedes llevar por el sitio que tú quieres, no llevo mucho tiempo entrenando con ella y las sensaciones han sido muy buenas ya. Y bueno, desde luego que yo creo que hemos dado un paso adelante. ¡Gracias!